El azul es el que tenía salida porque aquí... Torres. Explícame, de este robo que te hicieron. Ay, Dios mío. Salgo a trabajar a las 2 y llego a las 6. Cuando llego, encuentro todo esto, voy a ser un desastre. Más o menos, ¿qué te llevaron de aquí, de la casa? Me llevaron. Ahorita yo me puse a buscar y lo que encontré que me llevaron fue un DVD, un bruto que yo tengo de un medio de señal, un fluke. Y un taladro, un cosa. Y ahora veo que me falta un inversor que yo tenía ahí y dos baterías, que le estaba reparando al cable, la compañía, y veo que ahora no está ahí tampoco. ¿Cómo le llaman a esta calle aquí? La calle H de Marino Tío. ¿Es la primera vez que tenés que ganar tu vivienda? Sí, aquí, porque yo no tengo mucho que comprar en la casa. ¿Le robaron por aquí? Sí, al vecino del lado también. Fue a las 2 casas que se metieron por atrás. Bueno, tuviste la muestra ahí como fue. ¿No tienes sospechito de nadie? En tiempo atrás yo vi un carajito. O sea, el hijo mío estaba aquí acostado. Y sintió a alguien ahí atrás y salió atrás. Era un carajito de ahí abajo. Que estaba llevándose unos pláticos de Pazola que yo tengo ahí atrás. Cuando él me llamó, yo arranqué para acá. Y cogí y bajé. Y ahí me dijo quién era y bajé a la casa. Y le digo que qué hacía en el patio de mi casa. No, pues yo vi una cosa botada ahí de Pazola. Le digo, pero que eso no está botado porque eso está en mi casa. Tú no tienes que buscar nada en el patio de mi casa. Si tú quieres algo de mi casa, tú tienes que primero esperarme a mí. Y ver si yo lo vendo o qué yo estoy haciendo con eso. Pero no metiste a parte de mi casa. No, escúchame qué sé yo qué. Porque eso quedó ahí porque no se llevó a llevar de nada. Pero mira, mira la muestra. No estoy diciendo con esto que es el ladrón. Pero imagínate. Porque yo sería ladrón. ¿Pero dónde penetran a la vivienda? Por ahí atrás, por el hueco que tuviste. Te quitaron dos tablets y se metieron. Dos tablets, o sea que tampoco era una persona grande, adulta. Aparte de eso, ¿qué te llevaron a ti? No, nada más eso. El inversor, las dos baterías, un bulto con un taladro de la compañía, un medidor de luz, voltiamperímetro y un DVD que yo tenía ahí arriba. Noticias Caracol y Fulham, El inversor, las dos. Un saludo. Gracias por ver el video